Vean chicos, venimos con nuestro amigo Beto, recuerden que está en calle del Carmen, justo esquina, justo cierra y ya está sacando los aretes de temporada, estos tienen un costo de 10 pesos, pueden encontrar chiles, leles, vean, cervecitas, todos estos cuestan 10 pesos, el recorrido completo del puesto chicos, ya se los enseñé en YouTube, así que pues vayan a buscarlo como Anemonix, ahí están los números del proveedor para que ustedes los vayan a ver, y pues tiene aretes súper bonitos, entonces les digo que ya está sacando los de temporada, también tiene de anime, de Sina, de Kitty, de Kuromi, todos estos están 10 pesos, en este lado tenemos unos de 8 pesos chicos, vean nada más, maneja un montón de diseños súper súper bonitos, súper vendibles, vean nada más qué bonitos, en 8 pesos, si te llevas a partir de 3 piezas, si te llevas una pieza te queda en 10 pesos, pero de todos modos están increíbles, por ejemplo estos que son una torta con su coca, trompos, vean nada más, qué bonitos, así que pues les recomiendo vayan a ver el video completo, cuídense, bye.